La calle no tenía nombre, aunque era conocida erróneamente como Calle Ermita. Sin embargo, los vecinos trasladaron al ayuntamiento la necesidad de que la calle dispusiera de su nombre, sobre todo de cara a los envíos postales, repartos, etc. La teniente de alcalde, delegada de Estadística, Pilar Núñez, ha señalado que los vecinos de la zona habían reiterado la necesidad de roturar esta calle, pues existían bastantes problemas con correos y con agencias de reparto. Desde la delegación de Estadística que dirijo y a petición de varios vecinos de la zona que llevaban teniendo una problemática con el tema de la correspondencia, hemos decidido desde el propio ayuntamiento denominar esta calle con Calle Arboleda. Espero que sea a grado de todos los vecinos de aquí. La calle se ubica en la subida de la Calle Ermita, en las cercanías de la Fuente del Chorro, donde recientemente la Delegación de Obras y Servicios ha efectuado la reposición del acerado entre la zona de Las Margaritas y la Fuente del Chorro.